Aquí están amigos y amigas, les presentamos la nueva de Tosmalal y a bailar todos Y esto va, con cariño, para todos los angelitos de la diosa A ver los angelitos donde están, todos los angelitos de la noche bailan A ver como dicen Y a mi negra le hablaron más de mi, le hablaron más de mi, la pobre se asustó Yo ya sabía que yo era un angelito, me mataba un poquito, pero eso es que fingió Me han dicho que soy un vago atorrate, un loco divagante, borracho por demás Hasta algunas noches no pierden ni un baile, tengo siete mujeres y muchas cosas más Pero yo soy, pero yo soy como ya me ves Un angelito, un angelito, me salgo nunca y vuelvo a las diez Un angelito, un angelito, yo voy al baile y miro TV Un angelito, un angelito, yo tengo vicios y alguien me ve Un angelito, así soy yo Vamos la nueva y las palmas arriba todos juntos y los palmas Para todas las angelitas de Zapala, mi vida A ver, Zapalmita, sí Amaritos bien arriba esta noche En la postura La nueva Dice Hoy a mi negra le hablaron más de mil Hablaron más de mil, la pobre se asustó Y ya sabía que yo era un angelito No mataba mi mosquito, pero hoy se confundió Y dicho que soy un vago atorrante Un ojo divagante, borracho por demás Salgo en la noche, no pierdo ningún baile Me gozo con mujeres y muchas cosas más Pero yo soy Pero yo soy como ya me ve Un angelito, un angelito Me salgo nunca y vuelvo a las diez Un angelito, un angelito Yo voy al baile y mi voz me ve Un angelito, un angelito Yo tengo odicios y nadie me cree Un angelito, así soy yo Vamos la nueva Y las palmas Y el grito, el grito, el grito Que se escuche Baila mi cumbre, Zapalmita, baila Al más arriba y quiero ver ¡Como! ¡La nueva! Pero yo soy Pero yo soy como ya me ve Un angelito, un angelito Me salgo nunca y vuelvo a las diez Un angelito, un angelito Yo voy al baile y miro y te ve Un angelito, un angelito Yo tengo odicios y nadie me cree Un angelito, así soy yo A la voz angelito Angelito, buenoso, ¿sabes? Y seguimos bailando en esta pista Seguimos con toda la alegría, ¿sabes? Muchísimas gracias